Desde tempranas horas de la mañana, personal municipal se trasladó hasta el sector El Tingo, en donde se encontraba reposando la planta trituradora del Ministerio de Obras Públicas para calibrar y dar funcionamiento a la misma. Esta acción se logra gracias a las gestiones realizadas por el alcalde de Catamayo, abogado Gilbert Armando Figueroa Agurto, ante el Ministerio de Obras Públicas en días anteriores. Hoy se inician con las primeras pruebas de funcionamiento que nos permitirá procesar los materiales petreos que serán utilizados en los proyectos de asfaltado que tiene planificado la actual administración. Así lo manifestó Manuel Jiménez, concejal del Cantón. Estamos alegres, contentos de ya retomar el trabajo que en algunos años ha dejado ya esta institución aquí en El Tingo, el campamento El Tingo. Entonces esto va a servir para ya, estamos, el señor alcalde va a intervenir ya algunas calles, pues de aquí va a salir el material petreo para todas las vías pues que se tiene previstas hacer. Qué bien muy importante que nos sentimos contentos nuevamente, repito, de que esto ya se vaya haciendo una realidad, de que ya no haya polvo en Catamayo pues y lo mejor que se puede hacer es unas vías de acceso en buen estado. Sin duda alguna que al procesar nuestro propio material petreo nos representa un gran ahorro para los catamayenses, ya que el material que es adquirido de otras canteras es un rubro más que se suma al momento de ejecutar una obra, sostuvo la autoridad. Perfectamente, es integral por todo lado, tiene que irse ya asfaltando, arreglando las vías. Tenemos algunos lugares apartados dentro del casco de Catamayo, pues como por ejemplo San Antonio, Sedmal, los barrios apartados que no tienen, no tienen las vías de acceso, están en muy mal estado. Pues para esto es. Sin duda alguna que hoy es un día importante para Catamayo gracias a las gestiones de nuestras autoridades. Somos testigos de un trabajo que no se priorizó nunca. Al estar la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas reposando en el Tingo sin uso, no nos servía a nadie. Es por la visión diferente que hoy se genera desarrollo para nuestro cantón con la planta trituradora, que de ser posible funcionará de forma permanente para los trabajos de asfaltado integral de los barrios. La gestión de él es muy buena. La gestión que hace, pues no solo se está sentado en el municipio, sino también uno tiene que ser parte de ir al terreno donde se deben hacer las obras y gestionar. Principalmente la gestión es lo que debe caracterizar a las autoridades y a la administración actual. Quien ama construye, no destruye. Abogado Gilbert Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023.